La idea es, bueno, el mes de mayo, el 22 de mayo, la Casa de la Cultura cumple 30 años. Nosotros hemos recibido desde el Ministerio de Cultura de la Provincia de Innovación y Cultura, a través de un programa que participamos y hemos sido seleccionados, que se llamaba Territorio de Encuentros, un dinero. Entonces, bueno, con ese dinero y con aportes de OMBUP especialmente, estamos construyendo un nuevo escenario móvil. Así que la idea sería una combinación que va a venir cargada a todos los fines de actividades, que no es necesario nombrarlo ahora porque la gente se confundiría mucho, pero que van a ir entre una recorrida en cuatro barrios, donde vamos a hacer eventos los domingos en cuatro barrios, como que la Casa de la Cultura va a salir a los barrios. Y también cada taller de Casa de la Cultura va a presentar sus espectáculos y distintas propuestas culturales dentro de Casa del Bicentenario, con encuentros de banda en la plaza y demás. Así que vamos a ir a... ¿Mayo, junio? La idea es que sea mayo, junio. A eso hay que agregarle que van a estar los actos del 25 de mayo, del 20 de junio. La Semana de los Jardines, que ya para el 26 de mayo tenemos contratado una obrita de clones para ofrecerle a los jardines como normalmente lo hacemos. Y la idea es eso, mayo, junio y terminar con el... Estamos negociando con el Esportivo y su estadio, pero terminar estos festejos con el Cultura para Todo, que se termina y empiezan los 15 días de vacaciones de invierno. Así que hay mucha actividad desde Casa de la Cultura, desde Casa del Bicentenario, que se va a poder empezar a disfrutar, a comenzar a disfrutar desde mayo. Y la iniciativa nueva o renovada de estar en los barrios, con esta posibilidad de ir rotándolos incluso. Sí, seguramente. Y aparte por esto, ¿no? Porque nos parece importante llevar a este escenario, que es móvil, que es fácil de armar y de desarmar, o sea, de armar, de guardar y de moverlo. Y bueno, ir a mostrarlo a los barrios como un festejo de esta Casa de la Cultura. O sea, que si uno se pone a reflexionar, seguramente alguien de la familia en algún momento pasó. Por eso hay mil alumnos en estos momentos, más de mil alumnos de una ciudad de 15.000 habitantes. Así que en algún momento de la vida, alguien cercano ha pasado, pasa y pasará por Casa de la Cultura. Gracias. Gracias.